Hola amigos, ¿qué tal? Siguiendo el recorrido de Catacáos, me han comentado que en The Gobos venden unas excelentes hamburguesas y salchipapas. Vamos a conocerlas. Hola, José, ¿qué tal? Nosotros somos una nueva alternativa para Catacáos, en Catacáos no hay una hamburguesería específica y más aún en el centro de Catacáos, ya que muchos comensales pedían esto, pedían un sitio donde se pueda probar las mejores hamburguesas. ¿Qué es lo que hace diferente estas hamburguesas? ¿Qué es lo que tienen de especial? La hamburguesa de carne molida es 100% carne, acá a diferencia de muchos otros puestos, porque te comento que ahora, hoy en día, las carnes ya vienen procesadas y nuestro local no es partícipe de ello. Nosotros hemos traído una nueva alternativa que es la cubana. La cubana, ¿y qué trae esa cubana? Esa cubana es una inmensa hamburguesa en la que contiene carne molida, ensalada que es lechuga, tomate, pepinillo, perdón, y también tenemos lo que es el huevo frito, plátano frito y tocino y las papas salidas. ¿Tienes otros productos más que ofreces acá en The Gobos? Claro, la gente más viene por las hamburguesas, salchipapas, nuggets, bros, bros, y el sábado y el domingo vienen por los criollos. Bueno amigos, acabamos de probar la salchipapa y la hamburguesa cubana aquí en The Gobos y la verdad que está exquisito. ¿Cómo podrían encontrarte la gente que viene de Piura, acá a Cata Caos? Nos ubicamos, José, te cuento, en la avenida José Cayetano Heredia, cuadra 4, 402, número 402 a media cuadra de la Plaza de Armas, al costado de la parroquia y un lugar más referente es al frente del comité de autos de taxis para Piura. ¿Y habrá alguna página en Facebook donde puedan contactarte, algún número? Claro, nos encontramos como The Gobos, restaurante, hamburguesería, ahí nos encuentran y ahí estamos promocionando también nuestras hamburguesas, también van a haber promociones, sorteos para nuestros seguidores y clientes. Ya lo saben amigos, pueden encontrar a The Gobos en Facebook y también al venir a Cata Caos al lado de la parroquia. Soy José Pereira y conmigo será hasta la próxima. Somos Piura Busté.